Chachanga Qué bonito, qué bonito espectáculo jóvenes Esta noche desde Puebla Mi compadre César Juárez Ha sido unido fantasma Esta noche mi amigo Pedro Pérez Él es un gran gladiador Súper becky La presencia de Simone Escándalo discoteca Vamos a empezar jóvenes con un tema Que tenía como 10 años Que le estaban pidiendo ese chamaco Que lo vimos en Los Ángeles, California Allá, nada más nada menos Que decían que el lugar donde tocaba la chacha Era de Ramón Rojo Allá en el terrazo que hay Y este tema, qué bonito tema Oscar de León Qué bonito número que nos dice así ¿Cómo se llama chamaco? Si fueras mía Si fueras mía Oscar de León Qué bonita salsa Escucha la letra Escucha la música Escucha Chachanga Si fueras mía Aquí empezamos Con la música, con la chacha Vamos a empezar Vamos a empezar a bailar jóvenes Cada quien que gane su pareja Y nos dice Si fueras mía Palomar De las chicas de negro Escucha la letra Aguarito Chico Peñi Sagroso Inicia Con tu risa pienso hacerle ¿Cómo? Un collar a mi tristeza Oye Ramón Voy a deslizar mis manos No seas cabrón Te apasiona Quiero que mandes con procesador No seas cabrón Mi piel dormida Cuerpo se respira Y estalló de mucha paciencia Para hacerte mía Únicamente mía Para el torneo Cervoso No hay necesidad de gritar en el micrófono Como una ola ardiente Calienta ¡Vaya que sabor! La olla de río La pachilla de la calle No grite, no grite Cuando se ama con ternura Sin fronteras ni hadaduras Allá está bailando él Y la chica La chica Para toda la vida Yo nunca volveré a ser el mismo Si esta noche No grite, guillas de la calle Tú no eres mía Tú no eres mía Tú no eres mía A mí no lo puedo Gracias ¡Sabroso! ¡Sabroso! ¡Vamos sin rumbo! Te llenaría de amor Y es el mar ¡Qué buena música, Ramón! ¡Qué buena música, Ramón! ¡Si fueras mía! ¡Canta, canta, canta! Si no te sentirás Para la vida ¡Para la vida, perea! ¡Bueno de la vida, perea! ¡Cuando se ama! ¡Amiga, perea! ¡Y Daniel! ¡Guau! ¡Para Pati Vázquez ¡A Zajardino y Suponernos! ¡Se quedará por siempre Grabados en mi mente Para toda la vida ¡Te lo juro que no! ¡Alguien va! ¡Te llenaría de amor! ¡Esta noche para Lázaro! ¡No! ¡Si fueras mía! ¡Yo, yo, yo, yo! Sonido Lázaro con Canga ¡Eh! ¡Alguien va! ¡Aperranos! ¡Rulas! ¡Vamos! ¡Tiburón! ¡Bienvenido a Zapata con! ¡Ca, can, can, canta! ¡Para Mar! ¡Y su novia Fernanda! ¡Si fueras mía! ¡Si fueras mía! ¡Ya! ¡Pelusa! ¡Mi amor! ¡Todo lo bueno de la vida! ¡Viva! ¡Cuando te amas! ¡Con ternura! ¡Si uno te da... ¡Sama! ¡Wow! ¡Te amaré! ¡Amiga Ríos! ¡Martínez! ¡Rida! ¡Alex! ¡De su mamá! ¡Erico! ¡Se quedará por siempre! ¡Canga! 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 ¡Para la vida! ¡Para toda la la la... ¡Sabroso! ¡Ay! ¡La la 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 vida! ¡Te lo juro que no te olvidaré! ¡Te llenaría de amor! ¡Y de pasión! ¡Pano sin rojo! Antiterracia y Giraldo 100% Chachanga Chachachanga Ahí Guau Palafol y Frenta Un charrimo y un sabor Derectamente Desacuando Sabroso Sabroso Sigue ¿Cómo se llama? Vaya Ocetín Jesús Alo Vanessa Y Anita Zerfadito Agüemo de Icona Norteco Can, 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 can ¿Eh? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Para chiquis Salú es Y Chabelo El Chabelo C En mis manos, por tu cuerpo, esa obra maestra, me llenaría de amor, si fueras mía, con pasión desmedida. Ramón Rojo Villa, rompiendo esquemas de la música grabada.